El octavo Festival Internacional de Teatro Universitario de la Universidad de Caldas se presentó oficialmente a 20 periodistas de varios medios regionales este martes 27 de septiembre del 2011. El evento abrirá el telón del 3 al 7 de octubre del 2011 en Manizales. Lo primero que quiero decir es que este es un regalo de la Universidad de Caldas. A la ciudad, es decir, como cada año regalamos este festival de puertas abiertas, entradas gratuitas y este año sí que estamos con un gran regalo porque tenemos cuatro continentes en escena. El Galpón de Bellas Artes fue el escenario perfecto para hablar de las terceras residencias en dramaturgia que se realizarán del 29 de septiembre al 3 de octubre en el Eco Hotel El Rincón del Búho. Estamos con países como Alemania, Bélgica, México, Canadá, Egipto, Corea del Sur, llenos de programación también nacional, con universidades que vienen de Bogotá, de Medellín, de Cali. En el evento también se realizará el primer encuentro de semilleros de investigación en artes escénicas, el 7 y 8 de octubre, en el que participarán tres semilleros de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México. Por Colombia, participarán grupos de Cali, Medellín y Bogotá.